¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo modo carrera con el Supercross 4 Bastantes ganas le tenía a este juego, estaremos jugando a este juego todo este mes Y vamos a ver si podemos hacer un modo carrera interesante Ya he creado al personaje, ya he creado todo Así que simplemente empezar a jugar desde el principio Os voy a presentar primero al personaje que lo tendremos creado por aquí en gestión del perfil Aquí está, nuestro piloto, nuestra piloto Nuestra piloto Anita Dikenme La primera persona que pille La broma, que la ponga en los comentarios, que lo ponga ahora en el directo Y se lleva lo que necesita Anita, ahí os dejo una pista Me he creado una chica para que no me digan que no soy inclusivo 5'7 Como me gustaría medir a mí, no hombre no, 5'7 es menos de lo que mido yo Yo mido 5'10 El número 4'20 porque you know, 4'20 guys El que no lo sepa, si tienes que preguntar es que no lo sabes Y si lo sabes no tienes que preguntar De Indiana, Estados Unidos Donde yo estuve ahí un añito viviendo tranquilamente Todo bien, todo correcto No puedo personalizar nada porque Yo he comprado el juego normal, a mí no me han dado dinero ni nada Así que tengo 0€ Pero vamos a empezar ya el Modo carrera Y si lo pondré, lo pondré en el vídeo todo Muchas gracias por respetarme chicos Ahí estamos, la presentación de nuestra amiga Anita Ainika Dikinmi Anita de Kembe Si no la pilláis ya diciéndolo 4'20 Madre mía, eh Millo de 14 años se está partiendo el culo ahora mismo Así que Cayeta, espero que a ti te haga gracia que tienes 12, coño Y aquí estamos Primero empezamos con los Futures Hay como 3 pasos Hay Futures, Rookie y Pro Futures son 3 carreras Rookie son como 7 y ya probes el calendario entero Así que nada Como veis hay un diverso Está bastante guay el modo carrera por lo que tengo entendido Y nada, como veis aquí hay una especie de RPG De habilidades que puedes ir mejorando De momento no puedes mejorar nada Está bastante guay Algo que me ha gustado de las estadísticas Te pone todas las carreras que has hecho en la distancia Veo que te cuenta incluso las carreras que has corrido en anteriores carreras No me muera tanto Pero bueno, como solo hemos hecho una prueba No va a distorsionar tanto Nosotros correremos la primera vez ¿Está Lidia por aquí? No creo, tenía clase No creo que esté Lidia ahora mismo Hombre, Fonsi, hace mucho que no te veía Joder, no me había dado cuenta En mi caso, las primeras sesiones van a ser totalmente cortas Porque hoy me quiero fulminar las 3 rondas de Futures Es directamente carrera de 5 minutos Luego en Rookies meteremos clasificación Y ya en The Real Thing Ya en la temporada buena Meteremos la carrera pre Todo a poco tiempo, si así va a ser bastante dinámico Pero bueno Dificultad de la IA la iré subiendo según vaya ganando De momento no gano ni es muy fácil Así que imaginar Eso sí, la física todo quitado Avanzado, desactivado, manual Transmisión manual Y sin rewind, chavales Aquí no fear Si se caga, se caga Me cago en la puta ya Joder Esta cámara os renta O preferís la otra A mi en principio me puede rentar esta Pero si es muy lío para vosotros Pongo la otra Con esta me siento mejor jugador Y yo soy un poco friki de llevar siempre la board Pero ahí estamos Anita Londick Anita Londick Con el 420 Siendo aclamada por el público Por supuesto en Anaheim, California Podemos elegir Bueno, bueno, bueno ¿Cómo les gustan en Supercross? Madre mía En Supercross Eso en la Fórmula 1 ya no está permitido En Brago Medo primera Echo el cuerpo hacia adelante Porque el juego este diriges hasta el cuerpo de La chica en este caso, recordad Y ahí estamos Más o menos el circuito me lo sé Así que va a jugar a mi favor Me meto aquí Ojo que es por allí Madre mía Más o menos me lo sé, decía Pero es que la primera vuelta es diferente La primera vuelta en estas cosas es diferente Venga, top 10, joder No pido mucho tampoco Un top 10 Es difícil el juego, eh Por lo menos para mí Que no he jugado en mi vida uno de estos Así que Tengo aquí Tienes que ir colocando el peso para ir Lo mejor Bueno, bueno, bueno Vamos a un tope Quintos, hostia Porque aparece mi nombre en la pantalla Quintos, hostia Vamos Antonio, porque habrás hecho de follow O lo que sea, tío Madre mía, chicos No soy el profesor de Twitch, chicos No soy el profesor de Twitch Yo tampoco sé por qué pasan las cosas ¿Qué tal, Edusby? Joder, macho Esto es una locura, tío Como tiene que ser Es competir aquí en la realidad Y lejos se me escapa el top 10 Esta gente Esta gente va al cuello, tío Me meto por dentro Como muera esta cámara De primera persona de este juego Me encanta, tío Aquí la IA se abre un poquito Claro, claro No, hombre, no No, hombre, no Esta caída es culpa de Antonio Creo que te puedes lesionar En este juego y todo Es más, no es que lo creas Es que lo sé Porque en la anterior carrera Me he lesionado De lo banco que he sido Creo que a la derecha pone El juego es de PC Es de PC y de Play Bueno, muy bien esa La línea que he cogido ahí O como lo llaman en esta categoría Que es Las líneas que coges Es los saltos que haces Por ejemplo Ahora he hecho una línea malísima Malísima Y es lo que te ralentiza Contra la máquina Que te caes bien Bueno, a ver El objetivo es el top 10 Y no os voy a engañar La gente va muy al cuello Aunque sean muy fácil No es nada fácil Joder, pues en Instant Gaming Lo normal Acaba de salir 60 euros Voy a desactivar Las notificaciones de charla Durante las carreras Ya os lo voy avisando Porque no se puede así Luego todo Lo demás hablamos Todo lo que queráis Pero A ver Madre mía Madre mía Quedan dos minutos y medio Voy cayendo Voy hacia atrás Voy peor que en Madrid En la Liga, macho No te salgas, bro No te salgas Ya, es que Tengo que subir más a cuarta Tengo que subir más a cuarta Se me está haciendo larga la carrera Se me está haciendo larga la carrera Se me está haciendo muy larga la carrera Madre mía Madre mía Tengo que meter Tengo que meter más freno Yo creo, eh Que voy ya Voy último ya ¿O qué? Voy a irme a la última posición Tío, yo he empezado bien Y digo, wow Ah, vamos Eh, pues me siento más rápido Con esta que con la otra Manejo mejor el cuerpo Eh, claro Pero Preguntar cosas con coherencia, chicos Eh, el precio del juego, tío Pues Pues lo podéis preguntar al señor Google, tío Vale, 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 vale Que tampoco va a malas, eh Con el que le ha preguntado el precio del juego ¿Has visto cómo ellos ahí van un poco más despacio? Es que saben perfectamente qué línea van a tomar, eh A mí me mata Cuando tomo una línea buena Buah Y Me los como con patatas Pero mi problema es que No tengo muy claro Muchas veces Qué líneas tomar Mira, ves En este caso, por ejemplo Ahora le cojo por el Por abajo Mira, ya objetivo es no quedar último La verdad, eh No voy a mentir Sí, debería abrirme más Pero no entiendo Cómo Coger todavía esas curvas Lo que vemos Mi primera carrera en este juego En mi vida, yo creo Por ejemplo Aquí no tengo que cogerlo tan cerrado Está claro Madre mía Qué vergüenza Qué vergüenza Pero bueno Aquí estamos para aprender, ¿no, chavales? Podremos mirar esta carrera Al final del Del modo carrera Y decir Madre mía Lo que hemos aprendido Madre mía Lo que hemos aprendido No Se va a hacer largo el modo carrera No me quiero rendir No me quiero rendir Y quitarlo de Manejar yo el peso, tío Antonio NV 720 ¿El muñeco ese sigue vivo? Voy a tener lesión seguro Chicos Porque me he caído un par de veces Es que lo que me jode Es que tengo que subir de marcha Y aquí ellos van mucho más despacio Para pillar está bien Hacen uno Aquí hacen bien Y ya es hasta el final Yo creo Antonio NV 720 Si quieres Nos salimos del directo Para que te concentres No, gracias Antonio Estoy bien Yo te quiero, Luiso Solo un punto medio, chicos Un punto medio Un punto medio Quiero Es una pena Porque ¿Cuál ha sido nuestro mejor tiempo? 1.24 Creo que antes Cuando lo he hecho He hecho 1.16 El mejor tiempo Pero bueno El caso es ir aprendiendo Un problema que tengo Es cambiar de marcha Porque claro Como con la mano derecha Estoy con el cuerpo Cambiar de marcha Se me complica Vamos a ir bien por la vida A este paso Pero eso Si eres mi ídolo Bueno, chicos Pues primera carrera No ha estado mal, ¿no? Hemos quedado Últimos Nuestra mejor vuelta A Siete segundos Es decir Que antes me he hecho Un 1.18 La carrera anterior No sé qué pasa Pero bueno Anita Dikembe Empieza muy mal Budiño Que nadie diga Que es por su mujer ¿Tienes freno trasero Y delantero individual? Tengo freno trasero Y delantero individual Es difícil Es difícil Mira, me he lesionado ¿Quieres gastar 20.000 créditos Para curar tu ilusión? Tu rendimiento disminuirá Durante dos semanas Hasta que no te cures Lesionado 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 Pues no voy a curarme Porque peor No me va a ir La verdad Peor no me va a ir Bueno, bueno, bueno Desbloqueamos unas botitas Pero no vamos a cambiar nada De momento La verdad No Estamos contentos Vamos últimos en la clasificación Estamos lesionados Hemos hecho ya los entrenamientos No nos ha ido del todo bien Vamos a terminar De mejorar las habilidades Al piloto Que ya lo hemos empezado antes Vamos a mejorar tranquilamente Los giros Que son lo que peor tengo Yo creo Bueno, y un poco De resistencia física Por si me pego He subido un huevo Un huevo tío Porque te he puesto puntos Antonio Te he puesto puntitos Y has subido Un huevo Porque estabas por aquí Viéndolo Los que estaban viéndolo Han subido Mira, Lidia estaba viéndolo Porque ha subido Vale En Oakland Alameda Venga, yo solo quiero puntuar Tengo puntos Por lo menos Mira, tengo un punto Vamos a hacer un top 10 Joder Un top 10 Pido ser la mejor rookie Del año tío Pero Actuar un poco La he puesto además El peinado ultra feminista Con un lado cortado Si no need no men Vamos joder Vamos joder Solo pido una buena carrera O algo tío Vale No tengo literalmente Ni idea De donde estamos yendo Vamos a seguir A toda esta gente Por lo que he visto antes Vamos a ir últimos Bastante Vamos Vamos a ser últimos Probablemente Así que el objetivo Es subir todo lo que podamos Tío, yo había jugado A estos juegos Y prometo que no era tan malo Me ha matado Ese tío me ha matado Tenemos a un machista Joder Tenemos a un machista aquí Ahí te caes tú ahora Pues te jodes tío Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Hostia, con la puta arena Mach Debería prender Un poco todo Pero bueno No me he quedado corto Venga, voy 14 Hostia, me ha pasado todo el mundo Vale, parece que ahí todos hemos saltado a tope La folla porque Cuando pierdes la línea Bueno, lo que sufres tú Cuando pierdes la línea Lo que sufres, macho Downside Downside No ¿Por qué? Realmente me haría ilusión No quedar último Tío Pero claro, es que También soy un poco flipado ¿No? Intentando jugar ahí Sin ayudas Desde el principio y tal Pero tío Vamos Bueno, vamos a intentar mejorar Poco a poco Voy a activar el speed Madre mía También quedo sin conocerme Ninguna pista Pero coño Si es que es tan muy fácil Es que es injusto Tío Porque en el Formula 1 Es muy fácil Es que te da igual No conocerte la pista Te da igual No saber frenar Te los comes a todos vivos He intentado hacer más Lo de ir por aquí fuera Creo que es algo Que me está faltando Obviamente fuera Pero por dentro ¿No? Tampoco hay que flipar Estoy echando de menos Los entrenamientos libres La verdad No os voy a mentir Pero bueno Yo creo que pasas De Futures igualmente Así que me lo tomo como Somos un paydriver total Y ya está Pero lo que me deja claro Es que el próximo En la Hay por qué se cae Hay por qué se cae A ver Por lo menos vamos a intentar Que nuestro Peor Nuestro tiempo aquí Ahora ¿A dónde voy? Quiero Que mi mejor tiempo No esté muy lejos Es que es un circuito Complicado este Aquí ahora Imagino que es a tope Eso es El peralte Estoy girando demasiado Al final Tengo que Dejar la moto más recta En los últimos momentos Dos Y hasta el final Ya Talco ¿Sabes? Hay gente que Obviamente Los que saben los circuitos Y tal Que sabe Ahora voy a pasar Dos montañas Luego voy a pasar tres Luego voy a pasar dos Y pum Va siguiente Pero claro Para eso Te tienes que conocer Un poco las pistas Imagino Venga voy a tener Para una vuelta más Yo creo Vamos a hacerla Lo mejor posible A ver si llegamos A no estar muy atrás Esto si que es la mejor Lidia Joder Antes me han Antes me han dicho De que era mejor Si tú O Antonio Creo que ha sido El que lo ha dicho Porque Antonio Me paga el sub Le he tenido que decir La verdad Dejaré que pienses A ver cuál es la verdad Venga voy a mejorar La vuelta de 1.24 Eso es lo único Que quiero ahora Mejorar la vuelta Que tengo de 1.24 No puede ser muy difícil Tiene que ser una mierda De vuelta A ver si bajo De 1.20 Mira más o menos Ahora aquí hay que frenar Bueno esta vuelta Está siendo perfecta Esta vuelta Está siendo Que da gusto Este es el único Encima Que tengo razón Al ir a por todas Esta vuelta Estaba siendo Que si hubiera hecho Así todas las vueltas Ojo que todavía La cago justo en esta Esta montonera La estoy odiando Pero mira Ni tan mal Ni tan mal Me encanta Cómo se siente El mando Se siente bastante bien La verdad Notas cuando La rueda de atrás Derrapa Lo cual es bastante Impresionante Joder Soy bueno Y aquí la gente Lo que hace es Para hasta el final Para luego Poder volver a tope Ay que fallo Para terminarla Tío Justo para terminar Y acabo de esta manera Pero mira eh 1.16 En 9 segundos Más rápido Joder Lo del freno De acelerador En el aire ¿Puedes repetirmelo Por favor? ¿Puedes repetirmelo? Esto es En muy fácil Es que esto es En muy fácil Por lo menos Mi mejor vuelta 1.15 1.15 Si hubiera ido a ese ritmo Todo el rato Podría haber hecho algo Pero bueno Vamos mejorando Vamos mejorando A ver si puntuamos Hacer un top Algo En la última carrera Del campeonato Por lo menos En el de rookies Que como estamos poniendo Pasta Vamos a pasarle igualmente O sea El próximo capítulo Ya no va a ser en rookies Bueno va a ser en rookies No en futures Ya ves tú Ya ves tú que futuro ves Alguien que queda Último en las dos carreras Pero bueno Ahí estamos ¿No? Anita Dikembe Con dos puntitos Very bad Nos falta por mejorar Maniobras, rapidez Y control del aire Pero bueno Eso se irá haciendo poco a poco Lo importante ahora es En la última ronda En la última ronda Pues a ver si conseguimos Unos cuantos puntos Joder Por lo menos Es que si no Muy muy triste Nuestro paso por futures Pero bueno Va de aprender esto Primera vez que juego Un juego de estos Así que va de aprender Hemos ido a Texas En AT&T Stadium Hay que hacer bien el hold shot Porque no sabiéndome El circuito Hay que hacer bien el hold shot Luego ya en rookie Que haré un poco De entrenamientos y tal Va a ser otra cosa Yo creo Hay que hacer bien el hold shot No lo hemos hecho bien Está claro Pero bueno Ellos ahora tienen que frenar Frenar más o menos mal Fíjate que es que hay gente Que juega este juego Este juego tiene fama De que la IA es fácil Pues macho Será fácil Pero a mi me parece Que no para mi Muy bien Muy bien He cogido una línea ahí He cogido una buena línea ahí ¿Veis? Diferente a la de la máquina Pero mejor que la de la máquina Yo creo que es la primera vez Que estoy jugando Que eso me pasa Bueno, bueno, bueno Me parece que este flow Me acompaña Ah Joder No, 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 no Y ahora ya todo el mundo Pásándome por todos lados Que cagada Vale, 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 vale Primera vuelta va a ser dentro de poco Ojo Mira, veis, ahí por ejemplo He saltado demasiado la anterior Y eso me ha hecho perder el flow Para el último Para la última pasada A ver si en esta recta Creo que antes he cogido el flow bueno Eso es ¿Ves? Esta es la única que hago mejor que ellos Esta recta Esta recta es la que me da Una mínima oportunidad aquí Por favor O quizá también es que claro Como voy ganando algo de puntos y tal El carácter va siendo mejor Puede ser que también Decimos exos Venga, que podemos no ser últimos por primera vez Hacer un high side No Uy, que dolor Que dolor Y encima en la recta, tío Que dolor y encima en la recta, eh Que dolor y encima en la recta Por lo menos ahí me he acordado De que había que Quiero llorar Quiero llorar, tío Quiero llorar con lo bien que íbamos Que mala hostia, tío Que puta mala hostia Con el puto cuerpo Que si no lo pones No haces nada bien Y si lo pones demasiado Te caes Joder Y que este juego tenga fama de fácil, tío No lo entiendo Voy a entrenar Antes del siguiente episodio Y se van a cagar Volver Volver Los que estéis viendo Estoy diciendo Madre mía, madre mía Volver Volver Porque vais a ver A la puta bestia del motocross Esto se acaba aquí O sea Pensé que no iba a necesitar entrenar Para hacerlo bien En el modo trayectoria Por lo menos Estaba equivocado Pero entrenaré Entrenaré Y se van a cagar Tienes que pensar bastante más Tienes que pensar bastantes más En la trazada que quieres coger En cómo la quieres coger Está guapo, eh Decir eso Pero no penséis que va a ser Si lo compráis y tal No penséis que va a ser Ningún tipo de paseo A ver si mato a alguien En este momento Ya han doblado, ¿no? Se acabó Vamos a subir a rookies Pero porque vamos a poner dinero Somos peor que Anika Patrick En NASCAR, macho Trigésimos sextos Hemos quedado, chicos Pues a rookies A rookies Y ya está Véanlo Nos dejan subir Vamos a subir, eh, chicos Voy a dejar el vídeo aquí Muchas gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Me quedo rayado Porque tengo que mejorarlo Si queréis ir viendo esta serie Por favor, dadle a suscribiros Seguidme en Twitch Seguidme en Twitter Y os puedo prometer una cosa, eh Os puedo prometer una cosa Después de este ridículo Que acabo de hacer Voy a entrenar Voy a entrenar Y voy a El próximo capítulo En el capítulo 2 Quedaros porque lo vais a ver aquí Vais a ver un piloto Totalmente diferente Aunque solo sea por ver Si de verdad cumplo mi palabra Deberíais quedaros Porque durísimo Nos vemos en el próximo vídeo, chicos ¡Gracias!